De Coppel, en esta ocasión con Eduardo. Un momentito Eduardo, te voy a hacer, te voy a hacer co-host para que puedas compartir tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en lo que se arregla eso, voy a presentarte. José Eduardo Lozas Galicia es investigador senior de Data Analytics en el Centro de Investigación Coppel. Tiene más de cinco años dedicados a la gestión integral de riesgos, especialización en el desarrollo de herramientas para la toma de decisiones, orientación al cumplimiento normativo y al control de riesgos. Eduardo Lozas es actuario, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con diversas certificaciones por parte de la Sociedad de Actuarios. Ha trabajado en el Consejo de Asistencia al Microemprendedor en BBVA y como profesor adjunto de la UNAM en materias de modelos de supervivencia y análisis de series de tiempo y estadística bayesiana. Hoy en día es investigador senior de Data Analytics en el Centro de Investigación Coppel, encargado de la elaboración de modelos predictivos. Muy bien, Eduardo, te cedo el control. Excelente, pues bueno, muchas gracias por la presentación y buenos días a todos. La plática justamente que tenemos preparada es, bueno, un tema que tiene que ver con la parte de redes neuronales como herramienta para abordar el problema de pronóstico de demanda diaria de efectivo para una red de cajeros automáticos. ¿Vale? Entonces, en concreto, tenemos la siguiente agenda. Vamos a empezar por una parte de introducción, planteando el problema. Es decir, aquí vamos a ver quizá el happy path del problema al que nos vamos a enfrentar. Luego la parte del challenge, ¿ok? En concreto, pues aterrizar, bajar bien ese balón, un problema de negocio enfocado de manera en que lo podamos abordar, pues con la parte de redes neuronales. ¿Ok? Como punto número tres, pues un repasito rápido sobre la parte propiamente del tema de redes neuronales. Es decir, recordar que es una red neuronal y luego la arquitectura que de manera general tiene. Ok. Para el punto número cuatro, tenemos la parte ya aterrizada sobre el ajuste de los modelos. Es decir, al final vamos a tener una serie de modelos ajustados para predecir la demanda diaria de efectivo que tiene cada cajero automático. Y finalmente las conclusiones, ¿vale? Es un tema en el que sí me gustaría hacer énfasis que el matiz que se le da, pues es un problema de negocio. Al final, combinando la parte, pues bastante técnica con la parte también del negocio propiamente. ¿Ok? La parte operativa le vamos a llamar. Y bueno, comenzamos con lo siguiente. Esta parte de planteamiento del problema, pues la vamos a considerar más que nada como la parte de la motivación. Entonces, cuando nosotros vamos, asistimos a un cajero automático, pues justamente el hecho de que en ese cajero automático o en un punto de venta haya en estricto sentido una cantidad positiva de dinero, tiene detrás pues cierto flujo operativo, cierto proceso, ¿vale? Que al final, pues una institución bancaria tiene que hacer las cuantificaciones adecuadas para llevar a cabo pues todo esto que les comento. ¿Ok? Entonces, en concreto, esta unidad operativa tenía el siguiente problema. De manera global, una institución financiera se va a preocupar básicamente por tres factores, pues que le cuestan a una empresa en términos del movimiento del dinero. ¿Vale? Esta parte que les voy a comentar, esta plática que tiene que ver con demanda, a su vez para darles un poquito de contexto, es parte de un proyecto más integral que engloba pues toda la parte de un problema que se llama cash management. ¿Vale? En esta parte que les voy a comentar, pues justamente trae nada más pues la serie de pronósticos. ¿Ok? Porque pues hay dos enfoques, ¿no? La parte de pronosticar la demanda de manera pues bastante puntual o precisa. Y bueno, luego la parte de optimizar pues justamente las rutas y algunas otras cosas. ¿Vale? Entonces, les voy a platicar pues justamente la primer parte, la parte del pronóstico. ¿Ok? En concreto, hay tres factores que intervienen en el costo de mover el dinero, dinero en efectivo vamos a estar considerando. En primer lugar, pues la parte del viaje. ¿Vale? Cada que tú, pues justamente quieres realizar una dotación o concentración, vamos a llamarle dotación justamente a la situación en la que tú le pagas a un proveedor externo para que vaya a surtir de dinero suficiente a tu cajero, pues cuesta. ¿Vale? Hay que estar pagando pues justamente un importe por el traslado de valores en el sentido de pues trasladar el dinero del punto A al punto B. ¿Ok? Ese sería el primer costo. En segundo lugar, le llaman las famosas CTBs. ¿Ok? Esto se refiere pues básicamente a la prima que hay que pagar. Cada uno de estos viajes está correspondido a una prima de riesgo. ¿Vale? Es decir que si llega a ocurrir algún, pues altercado o algo ajeno justamente a la operación tradicional, pues ese dinero al final sí que está asegurado. El costo justamente de vengado para el usuario, en este caso lo absorbe la empresa de entidad bancaria. ¿Vale? Entonces también tiene que estar justamente pagando esta prima por la parte de seguro y también cada uno de las bolsas. No sé si ustedes han visto pues justamente que llega el proveedor externo en estas autos de seguridad y llevan algunas bolsas. Entonces estas bolsas a su vez tienen pues fajillas de dinero. Entonces por estar contando cada una de esas fajillas que igual incluso tienen ciertas características, es decir, están agrupadas a miles, la cantidad máxima no debe de exceder de cierto umbral y muchas de estas cosas, pues bueno, también la cobran. ¿Vale? Cuentan la parte del dinero y cobran la parte de la prima. ¿Ok? Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, que es justamente el más importante o el que a efectos de este modelo y de esta plática va a ser justamente el que nos duela, pues es una palabra que se llama el costo improductivo. ¿Esto qué quiere decir? Este es el costo pues de tener el dinero parado. ¿Vale? Cuando tienes dinero parado, pues evidentemente es un costo de oportunidad para cuando, por ejemplo, la inflación pues es relevantemente mayor que cero. Cuando es cercana a cero, pues no hay mucho, ¿no? Daría lo mismo tener quizá ese dinero invertido en una posición o no tenerlo invertido en nada. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir bastante por esta línea. La parte del improductivo, porque al final el core, el problema nos dice o como vamos a tropicalizar nuestro problema, es que no queremos dinero improductivo. Es decir, que queremos tener la mínima cantidad posible de dinero improductivo de tal forma en que podamos operar siempre de manera correcta. ¿Ok? Y bueno, también hay dos enfoques bastante importantes. Acá puede haber situaciones en las que te vas pues bastante largo. Es decir, que dices, oye, ¿sabes qué? Podemos dotar un cajero con una cantidad impresionante para luego no caer justamente en temas de insuficiencia de efectivo. Porque bueno, la insuficiencia de efectivo, luego igual como caso de negocio, la podemos ver aterrizada pues como una parte de riesgo reputacional, ¿no? En el sentido de, oye, siempre que voy a ese banco, pues no tiene el dinero suficiente. Y así. Ese es el enfoque de irse muy largo. Y el enfoque de irse muy corto es justamente pues estar dejando con muy poquito dinero los cajeros automáticos. ¿Vale? Entonces, comento todo esto para comenzar a hacer pues una biyección aquí entre la parte del problema inicial y la parte del negocio. ¿Ok? Igual si tienen alguna duda, vamos a estar usando esta parte del board para poder escribirla, ¿vale? De la manera más abierta. ¿Ok? ¿Cómo lleva a cabo justamente una unidad financiera al final? La parte de dotaciones. Pues bueno, lo primero que tienen que hacer es estimar la parte de la demanda que va a tener cada uno de los cajeros. ¿Ok? Entonces, en concreto, para esta situación teníamos la parte de que esas estimaciones estaban realizadas a nivel manual. ¿Ok? Entonces, para efectos justamente de este proyecto, lo que se tuvo que hacer pues sí fue bastante aterrizar la idea en concreto. y luego ver de qué manera podíamos pues impactar ya en la parte de los procesos, ¿no? Porque al final a veces, y quisiera ser muy, muy inquisitivo con esto, a veces pues hacemos modelos muy excelentes que tienen bastante precisión o buenas métricas en general. Pero al final, algunas veces pues tienen poca interpretabilidad o son cajas negras, ¿no? Entonces, al final esto pues está operativo, es decir, lo tiene que usar una persona que no va a saber de modelos, una persona que sabe de negocio, que sabe de demanda, que sabe usar las herramientas básicas como el Excel o la calculadora pues propiamente, pero pues no te va a estar corriendo un R, a menos de que ahora sí que como que lo hagas bien, puedes ahí darles un Shiny o un D3 realizado en Java, ¿no? En la parte que tiene con Python, pero pues sí tienes que hacer esa ambivalencia, ¿no? Que al final de cuentas, lo que hagas, pues sí lo puedas aterrizar de manera correcta para el usuario, ¿ok? Como operaban, por ejemplo, antes de la realización de este proyecto, pues es que la estimación de la demanda era de manera manual. Es decir, yo operador, yo si soy yo la persona que está solicitando justamente el dinero, la cuantificación adecuada pues la voy a hacer a ojo de buen cubero, ¿no? Es decir, hoy pienso desde mi punto de vista, pues que por mi experiencia, este viernes que viene va a facturar como el viernes de hace 15 días, ¿vale? Entonces teníamos ahí pues a priori un conocimiento acerca pues de manera subjetiva, ¿no? Ya con la experiencia que tienen, pero no tenemos nada de manera fundamentada que para una compañía también va a ser importante a la hora de crear marcos de gobierno y demás, ¿vale? Entonces se operaba de la siguiente manera. Se cuantificaba la parte de la estimación de demanda, es decir, cuánto va a tener cada cajero, ¿ok? Se determinaba el día para hacer el cajero, es decir, lo calendarizaba. Y bueno, estos últimos tres apartados tienen que ver con la parte de que pues ya realizan la petición de dispersión de dinero a la parte del proveedor externo. Y bueno, este va y justamente pues ya dota de la cantidad que fue solicitada, ¿ok? Aquí hay una cosa bastante chistosa porque, bueno, como se opera justamente es que, por ejemplo, si yo tengo un cajero automático, ¿ok? Que tiene, vamos a poner un ejemplo, que tiene una política de dotación de un millón de pesos, ok, imagínense la siguiente situación, tiene una política de dotación de un millón de pesos y me toca dotarlo cada viernes, pero luego, por ejemplo, voy este viernes y pues no hubo tanta demanda, entonces me quedaron 500 mil pesos. Como yo, cajero automático en particular, tengo la política de que me estén dotando de un millón de pesos, al final, como se opera realmente y que podría ser un poquito bizarro, bizarro, desde el punto de vista, pues un poquito de nuestro perfil más, pues teórico. Como se opera realmente es que sacan esos 500 mil pesos que sobraron y dotan de nuevo con el millón restante. Entonces, pues no se está aprovechando al máximo el dinero, ¿vale? Entonces, todos esos residuos luego los consolidan en una cosa que se llama caja general y hacen después unas partidas a cuentas de otros bancos y apropiadamente a Banxico, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, identificada la situación, lo que queremos al final, o el entregable, pues va a ser una política para poder aprovisionar de manera correcta, pues a un conjunto de cajeros automáticos. Este conjunto, pues le vamos a llamar la red de cajeros automáticos y la red de cajeros, pues son todos obviamente los puntos de venta, los ATMs que tiene una institución bancaria, ¿ok? Las preguntas en concreto a las que busca atender, pues todo esto, la primera es, pues, ¿cuáles y cuándo debo abastecer los cajeros automáticos? Y luego bien, ¿qué monto debo cargar en los cajeros automáticos? ¿Vale? Eso es como que la parte, pues, final. Al final en esta charla, vamos a hacer énfasis en la respuesta a la segunda pregunta, ¿ok? ¿Ok? Haciendo un poquito también énfasis en las herramientas que ahorita están en el mercado, pues bueno, muchas instituciones financieras se dedican también a esto y, bueno, la mayor parte de estas empresas lo hace, pues, con la parte de los modelos autoregresivos, ¿no? La parte más sencilla, ¿ok? Los que son bastante útiles para la parte de la comprensión y luego interpretación, ¿ok? Vamos a tener, pues, ya una serie de relaciones lineales al final y hubo una serie de parámetros que, bueno, tienen que hacer justamente sentido en la parte económica sobre si son positivos o negativos y demás, ¿no? O sea, estos son bastante buenos en ese sentido. Luego está la parte del suavizamiento exponencial. Suavizamiento exponencial, pues, es igual, ¿vale? Un caso particular de la parte de los modelos autoregresivos al final porque depende, pues, de los valores anteriores al final que yo le voy a dar a un valor que estoy forecasteando, ¿no? A futuro, ¿ok? Y tenemos la parte de los modelos de espacios de estados, ¿ok? No sé si los conozcan. Estos son bastante bonitos, los modelos de espacios de estados, porque bajo esta teoría, pues, hay un estado oculto considerando a cada serie de tiempo como un proceso estocástico. Entonces, tiene asociado un estado oculto en esta parte, sobre todo en la parte de cadenas de marca o oculta, y captan bastante bien la estacionalidad y algunos otros efectos, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos considerar, no sé, la parte del tipo de cambio como factor influyente para poder hacer forecast sobre una serie, pues, entonces, podemos integrar el estado oculto en términos del tipo de cambio. Y luego, el proceso per se va a ser, pues, la facturación histórica que tiene un punto de venta, ¿vale? Entonces, son muy bonitos la parte de los modelos de espacios de estado. Al final, hay un libro muy bonito que ya trae un recetario para cuando tienes tendencias o estacionalidades, pues, bastante marcadas, ¿vale? Tenemos la parte de redes neuronales, ¿ok? Y tenemos la parte de los árboles de regresión, ¿ok? Entonces, todos estos modelos fueron probados dentro del problema que les estoy diciendo. Entonces, al final, tienes que preferir uno, y ese esquema de preferencia quizá a veces lo estableces, pues, definiendo una función de pérdida, ¿no? En este caso, consideramos una cosa que se llama el MAPE, y justamente la diferencia del error cuadrático medio, ¿no? Al final de cuenta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar la facturación histórica de cada punto de venta como un proceso, y a su vez, pues, podemos realizar la comparación del forecast en términos de la diferencia, ¿no? La métrica tradicional. Entonces, se probaron todos estos, y al final, el que tiene sobre el modelo o la familia de modelos que tiene preferencia con el racional que les acabo de comentar, de tener una tasa, pues, bastante exacta de predicción, pues, fueron la parte de las redes neuronales. ¿Ok? Entonces, yo creo que me puedo ir rápido en esta parte, en la parte de que es una red neuronal artificial. Al final de cuentas, pues, yo creo que si hemos visto esta parte de que tiene una correspondencia funcional con la parte de las neuronas humanas, ¿vale? Tiene la estructura que vemos aquí, en una red neuronal, pues, bastante plain, ¿no? Está la parte de la capa de entrada y la capa de salida, en donde la capa de entrada, pues, tienes toda la serie de inputs. ¿Ok? Entonces, el valor agregado de las redes neuronales es que permite, pues, relaciones no lineales. ¿Ok? Entonces, puedes estar variando de acuerdo a la arquitectura, justamente, de la red neuronal, de manera no lineal, ¿vale? Entonces, los modelos autoregresivos se acoten mucho a esto, pero los modelos de redes neuronales, al final, pues, muchas personas les ponen el pero, porque, pues, no se sabe con exactitud o de manera analítica, no vamos a tener ahí la parte de la ecuación, como la tenemos en ocasiones para la parte, pues, justamente de modelos más tradicionales. ¿Ok? Entonces, acuérdense bien de este dibujo que tenemos acá, la parte de capa de entrada y la parte de capa de salida. ¿Ok? Y, bueno, cuando la relación es lineal, tal cual, como en el dibujo, pues, esa red neuronal puede ser caracterizada como una regresión lineal, ¿no? Entonces, cuando no hay interrelaciones entre algunas de ellas o más, pues, justamente va a ser tal cual una regresión. ¿Ok? Y, bueno, una red neuronal puede considerarse como una red de neuronas que están organizadas en capas, en concreto, los predictores o entradas, inputs, forman la capa inferior y los pronósticos, pues, la capa de salida, la capa superior, ¿no? También puede haber capas intermedias que contienen, pues, neuronas ocultas. ¿Ok? Entonces, a veces, en el argot, pues, cuando tienes muchas capas, ya le comienzan a decir deep learning y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, para no meternos en temas de definición por no saber y tener muchos frentes para validar la misma definición, vamos a quedarnos con no mencionar esa palabra de deep learning, vamos a quedarnos en la parte de mencionar la arquitectura y luego que esta arquitectura, al final, la podemos generalizar a muchas capas y podemos hallar, pues, muchas interconexiones, ¿vale? Los coeficientes unidos a estos predictores se van a llamar pesos, son los Ws, y los pronósticos se obtienen mediante una combinación lineal de las entradas. Al final, los pesos se seleccionan utilizando el famoso algoritmo de aprendizaje que minimiza la función de costo. ¿Ok? Entonces, también cuando tenemos justamente este tipo de problemas, es muy importante, pues, definir la función de costo, ¿no? Entonces, el target al final, en este caso, fue la parte del mape. ¿Ok? Entonces, fue eso justamente la diferencia en promedio que hubo entre el forecast y el valor observado, ¿no? Entonces, esta es la arquitectura de la red neuronal. Si podemos, justamente, una capa oculta en medio. ¿Ok? Cada capa de nodo recibe entradas de las capas anteriores. Ya nos permite ver, tener aquí este tipo de arquitectura en donde las caracterizaciones sobre la correspondencia que tienen una entrada, una capa de entrada con una capa oculta y, bueno, luego podemos tener más capas ocultas, pues, son de este estilo. ¿Vale? Las salidas del nodo en una capa van a ser siempre entradas en la siguiente capa. Y, bueno, a veces escuchamos nombres rimbombantes, pero, pues, justamente, con que tengamos aquí la noción de cómo funciona la parte del arco neuronal a este nivel, pues, va a ser, justamente, bastante valioso. ¿Va? Luego, por ejemplo, hay algunas redes neuronales que, bueno, el input que, o estructuras de redes neuronales en donde el input, pues, justamente tiene que estar alimentado de él mismo y, bueno, hacer quizá un paso hacia atrás y luego regresar, pero con un peso distinto. ¿Ok? Entonces, las entradas a cada nodo se combinan un método, una combinación lineal ponderada. ¿Ok? Y, bueno, la función que ocupamos nosotros mucho fue esta, la parte que está correspondida, pues, con la parte de regresión logística. ¿Vale? Entonces, empezamos a meter ahí muchas regresiones logísticas al final, ¿no? Porque para cada entrada que tengas acá, tienes o debes tener, en estricto sentido, pues, una función que le esté correspondida a ello. ¿Vale? En términos de interpretabilidad, sí consideramos una función de costo, ¿vale? Y de manera analítica la quisiéramos calcular ahora sí que con la parte del gradiente y luego mirar justamente los mínimos. Esto, pues, tiene un gran problema porque, pues, a veces tenemos funciones, como todos nosotros sabemos, que, bueno, en términos o en miras de la convexidad, pues, tienen mínimos en algunos lados, ¿vale? Mínimos locales o demás. Entonces, para que no se rompa justamente esto, vamos a decir que este sí tiene una forma cerrada. ¿Vale? Porque no sé si se acuerdan, por ejemplo, del truco para minimizar funciones cuando tenía la parte de la regresión logística. Si yo completaba, por ejemplo, la diferencial, ahí iba a tener justamente la expresión correspondiente analítica a una regresión como tradicional. Y era, pues, bastante sencillo ya poder dominar esto, ¿no? En el momento en el que tú pones justamente una capa intermedia con neuronas ocultas, la red neuronal se vuelve, pues, no lineal. ¿Vale? Entonces, dicho eso, pues, podemos hacerlo muchas veces, ponerle muchas capas ocultas y toda esta característica, pues, va a jalar con el mismo racional, ¿va? Del mismo modo. Entonces, es justamente así como se maneja esta parte de la red neuronal. Ahora bien, les comentaba que, pues, tienes, en este caso, una serie de entradas, luego cierta dinámica, ¿ok? ¿Cómo llegamos nosotros, por ejemplo, a la selección de nuestro modelo? Hay un frente que se llama redes neuronales autoregresivas, ¿ok? Entonces, les comento un poquito de las redes neuronales autoregresivas. Al final, si recuerdan el dibujo anterior, pues, teníamos un conjunto de entradas, ¿ok? En este caso de las redes neuronales autoregresivas, dice, a mí me parece buena idea realizar la valoración adecuada sobre si estos inputs pueden ser valores anteriores, justamente de una propia serie de tiempo, ¿ok? Entonces, dice, bueno, quizás sí pueda usar los valores inmediatamente anteriores observados y algunos otros de periodicidad N o estacionalidad N, ¿no? Entonces, dice, ah, bueno, ¿qué tal si comienzo a imputar, pues, esta parte de los valores observados como entradas? Y, bueno, pues, a ver qué sale, ¿ok? Entonces, estas personas observaron que, por ejemplo, para los modelos que tenemos, los ARIMA y demás autoregresivos, todos sabemos que es valioso la parte de estar imputando los términos inmediatamente observados de manera anterior y algunos con ciertas diferencias, ¿no? Y entonces, con eso alimentas la parte del forecast que quieres hacer, realizando validación de supuestos y muchas otras cosas, ¿vale? Entonces, dijeron, mira, yo voy a tomar justamente los valores que imputan de manera tradicional los modelos autoregresivos, ¿ok? Pero solamente como inputs. Una vez que yo lo tengo como inputs, entonces puedo meterlo a la licuadora y hacer que justamente, pues, fluya una dinámica de tal modo en el que, pues, al final se me minimice la parte de la función de costo, ¿ok? Entonces, en concreto, lo definimos acá con los datos de series de tiempo, los valores rezagados de las series se pueden usar como entradas para una red neuronal, ¿ok? Del mismo modo que usamos valores rezagados en un modelo tradicional, ¿no? Los autoregresivos. A eso le vamos a llamar, pues, justamente la red neuronal autoregresiva, ¿ok? Y, bueno, aquí puse justamente un dibujo en donde, por ejemplo, si yo quiero, creo que sí se ve el puntero, si yo quiero hacer forecast para esta serie de tiempo, entonces, por ejemplo, me voy a fijar en los valores inmediatos anteriores y en los valores inmediatos anteriores de cierto orden en el sentido de que a veces algunas series, pues, tienen la parte de la estacionalidad, ¿vale? Entonces, estos modelos los denotan con las letras N, N, A, R y, bueno, esta parte de aquí, por ejemplo, son los parámetros, ¿ok? Si yo tengo un modelo N, N, A, R de parámetros P y K, ahorita no lo vamos a generalizar, ahorita lo vamos a hacer de manera, pues, muy particular, nos indica que tenemos, pues, P entradas rezagadas y K nodos en la capa oculta, ¿vale? No se olviden de, pues, de esta correspondencia, ¿ok? Y, bueno, con los datos, cuando tenemos una serie como esta que tenemos acá, que tiene estacionalidad, en ocasiones, pues, es útil agregar también esos últimos valores observados de la misma temporada, ¿no? Como entrada. Entonces, podemos hacer un modelo un poquito más general en donde la P grande va a ser el número de entradas rezagadas con cierto orden de estacionalidad, ¿vale? Entonces, ya tenemos una familia de modelo un poquito más robusta, más grande, y que además tiene correspondencia con las redes neuronales artificiales tradicionales, ¿vale? Entonces, fue bastante ingenioso desde mi punto de vista que se le ocurrieran estas personas que desarrollaron esta teoría son más de series de tiempo que de machine. Entonces, ahí hicieron una correspondencia, pues, muy buena y que agregó, además, mucho valor porque esto está ahorita sirviendo mucho en la parte del mercado, ¿vale? Ok. Y, bueno, esto es un poquito más sobre la parte de la metodología, ¿vale? No me voy a meter mucho a la parte de los tecnicismos. Ok. Como desarrollé, por ejemplo, este modelo, pues, fue justamente en términos y en miras de aprovechar mucho la estacionalidad, ¿ok? Entonces, pues, ustedes saben que para la parte de redes neuronales necesitas muchos datos y si quieres correr, pues, algunos modelos en específico con muchas epochs o con la parte del tuning de hiperparámetros, esto lo podemos ver, no sé, quizá está mal dicho, pero es un poquito una manera o un frente de aterrizar la idea. Vamos a considerar que en esta parte del tuning, pues, tenemos como un for, un for de los de programación y entonces va probando para cada parámetro cuáles son, pues, justamente las determinaciones que garantizan una minimización en términos de la función de costo, ¿no? Es una manera de verlo, ¿no? Para no vernos justamente tan técnicos, este for, entonces, corre muchas veces las redes neuronales con muchas variaciones de parámetros. Entonces, este problema computacional ya en principio, pues, por definición es un tema, ¿no? Entonces, hay que hallar cómo resolverlo y un poquito, pues, la parte de open source que nos ayuda a Google, pues, es esta parte de tener el famoso Keras, ¿no? Entonces, como se resolvió la parte de determinación de estacionalidad y de parámetros adecuados, pues, fue justamente a través de Keras, ok, se porta bastante bien en códigos no complejos y, pues, además, ahí teníamos una parte, por ejemplo, de espacio, ¿no? Entonces, de espacio en la nube. Jala muy bien para con esto. Puedes determinar la estacionalidad. En ese sentido, la estacionalidad es uno de los supuestos, es uno de los inputs de manera global, pues, más importantes, ¿vale? Entonces, ya teniendo estacionalidad, partes la serie o las secciones, tradices una partición de ella y puedes determinar ahí ya una conjugación justamente de las entradas que tú requieras, ¿ok? Entonces, dicho eso, al final, cuando se trata, por ejemplo, de hacer el forecast, yo no le puedo entregar a mi usuario, pues, justamente, no sé, solamente el pronóstico a un día, ¿vale? Él, por ejemplo, para hacer todos estos challenges antes de implementar, pues, él requiere justamente valorar o realizar una estimación de si yo le estoy atinando, ¿no? A lo que él facturó. Entonces, como va realizando un forecast, por ejemplo, a H días, pues, la red se aplica de forma iterativa para pronosticar un paso hacia delante, simplemente usamos todas las entradas históricas disponibles, por eso puse justamente este dibujo, porque al final, para, por ejemplo, para este punto vas a ocupar la serie que tienes hasta un paso anterior, considerando como valor real el primer valor que tú forecasteaste, ¿no? Entonces, así yo le podía dar a mi usuario una serie de vectores de demanda, así le llamaban, en donde, pues, ya tenían hasta orden 30 para los cajeros que se portaban bien, una buena estimación. Y bueno, para las personas, por ejemplo, que se tienen un poquito ya en terminología y en la jerga de esto, pues, que tengas a veces un buen pronóstico con una buena métrica a tantos días, no es muy sencillo. Entonces, la verdad que esta metodología funcionó bastante bien. Para los cajeros más maduros, es decir, para aquellos que ya se les ve de plano la parte estacional, la parte de tendencia y demás, puedes caracterizar las fechas, 15 de septiembre, vacaciones, cienes de semana y demás, para esos cajeros, de verdad que sí se podía hacer un pronóstico en un horizonte temporal hacia 30 días, ¿vale? Para algunos que tenían un poquito más de juventud, pues, bueno, no me puedo ver tan ambicioso, solamente voy a realizar el forecast, quizá para unos 7 o para unos 5, ¿vale? Pero, determinando en términos de la métrica que quiero, pues, hasta dónde es formidable un forecast, ¿ok? Ok, entonces, así se ve justamente el forecast, para, este es un ejercicio muy plain, pues, justamente aquí tenemos una red con esa característica, se fija en las 8 anteriores y tiene 4 nodos en la capa anterior, ¿vale? Bien importante aquí, ¿no? Aquí, pues, no tenemos algún supuesto de distribución, si yo quiero hacer justamente un parámetro, un intervalo, ¿vale? Entonces, no le puedo llamar intervalo de confianza porque no sé si aquí hay gente estadística, entonces me van a decir, este cuate no sabe, entonces, para que no pase eso, pues, le vamos a llamar intervalos, intervalos, ¿vale? intervalos haciendo bootstrap con la parte de los residuales históricos, ahí sí podemos hacer algo de este estilo, o bien, si nosotros hacemos justamente el truco de adjuntar un supuesto sobre una distribución, donde, pues, le ponemos una distribución normal, un ruido blanco, como lo quieran ver, pues, bueno, justamente ya podemos hacer algo de este estilo, ¿vale? Un intervalo, un intervalo de predicción, por eso puse ese título, ¿vale? Intervalos de predicción, para que no se confundan las cosas, y luego no tengamos una manera de definir, pues, justamente, de manera incorrecta esto, ¿ok? Y bueno, como voy a tener al final un supuesto distributivo, pues, puedo tener muchas rutas, ¿no? Si le pongo un ruido blanco, justamente, y esto lo, realizo la simulación adecuada, pues, van construyendo, es decir, se va pintando esta parte del intervalo, ¿no? Entonces, son muchas simulaciones para el efecto justamente del proyecto, ocupamos mil, ¿vale? Y los errores, pues, si fueron distribuidos de una normal, considerando, considerados desde el enfoque de ruido blanco, ¿no? Y, bueno, así justamente, cuando ya tenía la data, así es como, como yo vi la información, entonces, por eso les puse esta gráfica, entonces, una vez que recibí la información, entonces, voy a considerar cada punto de venta como una serie de tiempo, como vi la información en pantalla, la vi así, por eso lo comparto, ¿ok? Entonces, tuvimos la facturación diaria sobre cierto periodo, ¿vale? Teníamos un año, entonces, esos son poquitos datos, al final fuimos construyendo algo más robusto para que fuese más informativo, y bien importante, aquí, por ejemplo, como les comentaba, es un problema de negocio, al final, por ejemplo, no me he cansado de decirles que tenía la facturación diaria, entonces, alguien se podría preguntar, oye, compadre, ¿no te hubiera sido mejor o servido más la parte de tener la facturación o el nivel de detalle a nivel operación? Pues, quizás sí, ¿no? Ahí hubiéramos podido decir algo más, sin embargo, pues a veces, tienes estos temas, a veces, en el trabajo, ¿no? Corporativos y demás, en los que, pues justamente, tienes que hacer modelos con la información disponible, entonces, por ejemplo, en este caso, no teníamos el nivel de detalle que queríamos, entonces, con lo que tuvimos que trabajar, pues fue justamente con la parte de la facturación, ¿vale? Y, y bueno, hasta ese momento, a la red de cajeros automáticos que le hicimos esto, a la que aplicó, pues fue justamente una red de 1,150 cajeros automáticos, ¿no? Que ya es algo, ¿vale? Ya es algo en términos de volumetría, y luego, pues justamente, este, esta red, está asociada a un, a una tasa de crecimiento, entonces, también te tienes que fijar en la escalabilidad, ¿no? Es decir, si el año pasado nada más traías 500, entonces, el crecimiento, pues fue más del 100%, y hacer algunos supuestos a futuro para medir justamente esto de manera, de manera correcta, con base a la parte también de escalabilidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a la fecha, esta cantidad ya se, se fue como a 1,750, entonces, es algo que va creciendo, y también lo tienes que considerar, ¿no? Aquí, pues, bueno, se realizaron la parte de la limpieza, el diagnóstico, el diagnóstico es justamente que, para, por ejemplo, este tipo de problemas, sí tienes que tener algunos criterios, es decir, no puede darte una serie que esté muy rota, o que tenga trozos, o muchos ENA, porque con esa no, no vas a poder hacer un diagnóstico formidable, ¿vale? Y, pues, la parte de la segmentación, ¿vale? Para esto se utilizó una técnica de los clusters, ¿ok? Del, del PAM, el Partitions Around Methods, entonces, al final, este arrojó, caracterización sobre la red de cajero, entonces, logramos caracterizar por medio de tres ejes, digamos que a cada cajero, es decir, lo puedes caracterizar por su ubicación geográfica, ¿no? Que es como, algo muy, muy, que hace mucho sentido, sobre la parte de su antigüedad, cosa que también hace sentido, y sobre la antigüedad máxima, y perdón, sobre la facturación máxima que ha tenido en el último año. Entonces, estos tres ejes salen ahí en la parte de clusters, ¿y para qué sirve justamente tener esta agrupación? Pues, porque bueno, si tú logras caracterizar con ciertas reglas o con ciertos frentes a cierto cajero automático, si luego yo quiero ingresar uno a toda esta sarta de modelos o poner un nuevo punto de venta, pues entonces ya sé de manera aproximada cómo se va a comportar o qué características va a tener, ¿vale? Es una parte de, no un problema inverso, sino más bien es un problema adjunto. Entonces, también puedes hacer, echar mano, pues justamente de esta parte de, de decir ahora algo acerca de tus puntos de venta antes de ponerlos, ya sabes más o menos cómo se van a comportar. Ok, y bueno, al final teníamos algo de este estilo. Aquí, por ejemplo, es una red neuronal artificial con estos parámetros y este es el challenge, por ejemplo, que se realizó. Se ve bastante bien. Aquí, por ejemplo, puse esta nota. De manera visual se logra observar que el ajuste correspondiente atrapa la estacional de la serie, ¿no? La parte estacional sí se ve atrapada. En algunas series a veces podemos observar que para, este tipo de valores, es decir, valores que no son tan volátiles, pues tiene cierta precisión, pero en la parte en el que, en la que, pues se va hacia arriba o muy hacia abajo, hay como que se quedan cortos, ¿vale? Entonces, esta herramienta sí jaló bien, ¿ok? Y tomó, tomó justamente cinco datos inmediatos anteriores, un dato inmediato bajo la estacionalidad de 30 días, de acuerdo a la anotación que vimos, y bueno, 15 fueron los nodos justamente de la red neuronal que ocupó. Para alimentarse. Y bueno, para esta serie fue considerado, pues el ajuste con una muestra de entrenamiento de 12 meses y validación de un mes. En principio, esto que les estoy contando, pues son resultados preliminares, ¿vale? Y les comentaba, aquí obtuvimos, por ejemplo, un mape bastante bueno, ¿va? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, toda esta parte de las métricas, ¿ok? y la función de costo que nosotros definimos en el problema justamente de Machin, pues es la parte del mape, ¿vale? Que ya les comenté por qué, un poquito, en primer lugar, considerar muchas logísticas, porque luego se derivan y tienen la parte de la solución cerrada, de la solución, ¿no? Entonces, aquí no tenemos mayor tema. Es una solución cerrada, ¿por qué? Porque ahí las matrices, pues justamente, se comportan bonito, es decir, que al final te queda el greciano o la matriz de segunda de derivadas, pues, como semipositiva definida, ¿no? La parte de la definición, entonces se comporta bastante bien manejar el mape y componer la regresión, la red neuronal con regresiones logísticas, ¿vale? ¿Ok? Al final, pues en la parte de resultados, aquí por ejemplo, les tengo un ejemplo en donde realizamos la parte de la cuantificación de una predicción a 15 días, ¿vale? Es la misma red que vimos hace rato, pero ya pues justamente con la parte de pronóstico a futuro. Es decir, ya no me estoy fijando en la muestra de entrenamiento ni en la muestra de validación, sino más bien estoy viendo una ventana fuera de tiempo, ¿no? Out of time. Entonces, ahí puedo hacer los challenges reales, ya ponerlos como business case. ¿Ok? Y bueno, aquí por ejemplo, los usuarios a los que les hicimos esto, ahí en el centro de investigación, pues, pidieron algunos intervalos de predicción, pidieron intervalos al 80 y al 95. Esto un poquito para que todavía su criterio experto les diera cierto margen de maniobra, ¿vale? En lo que se iban acostumbrando a operar esto, ¿no? Entonces, para cada cajero automático se observó que el MAPE es menor que el 5%, siempre que el horizonte de predicción sea menor o igual que 15 días, ¿vale? Entonces, para H igual o hasta 15 más bien, la verdad es que estos modelos jalaron de manera buena. ¿Ok? Entonces, en concreto, ¿qué expusimos? Pues, una familia de modelos alternativos, que, pues, derivado de los resultados, sí resulta útil para satisfacer la parte de los pronósticos sobre las demandas diarias de efectivo. Esto para la parte de pronósticos, ¿vale? Quizá en otra ocasión les pueda comentar acerca de la parte de minimización de viajes y demás, ¿vale? O de optimización, Pero son frentes distintos, que también podemos resolver con machine y con herramientas de este estilo, pero ahorita abordamos la parte del forecast sobre la demanda. El valor agregado de esto, pues, al final es que se reduce el costo total de efectivo si yo hago una estimación correcta, ¿vale? Como vemos esto, es que justamente el número de dotaciones baja para empezar a nivel mensual. Eso ya ahí implicó justamente un costo de improductividad menor, y el número de visitas por parte del proveedor externo también se reduce. Entonces, si tú le quitas justamente esos niveles operativos que tienes una visita a nivel mensual, la verdad es que es muchísimo a la hora de hacer la cuantificación en la volumetría adecuada, ¿ok? Eso para la parte de negocios y demás, y luego con miras al cliente, pues, bueno, esto en estricto sentido aumenta la satisfacción del cliente para mantener, pues, la parte de la reputación buena, ¿no? Entonces, es lo que les decía. Esta parte de riesgo reputacional es más de la literatura de riesgos, pero tiene que ver mucho con toda esta cosa que les comento, ya que al final está tomando mucho impulso esto, ¿no? La parte de la cuantificación sobre la parte de la reputación. ¿Ok? Y bueno, finalmente, cada modelo debe ser pieza fundamental dentro del conjunto de herramientas que agrega valor a una institución. ¿Ok? Y el, bueno, la frase final con la que me gustaría, pues, justamente terminar, es que se lleven esto, ¿no? Es poco útil un modelo muy sofisticado si su implementación será imposible o bien tendría, pues, un alto costo, ¿vale? Si no es tan asequible, pues, entonces no estamos agregando mucho valor, ¿va? Entonces, este, por ejemplo, lo que les mostré es una parte, ahora sí que el cerebro, de cómo funciona, pues, una herramienta, de Forecast para la parte bancaria. Bueno, qué herramienta alternativa estamos usando además para hacerle frente. Y, como les comentaba, al final sabemos, tenemos que saber cómo bajar ese balón para la gente que usa. ¿Vale? Entonces, tú te puedes encontrar justamente gerentes de banco, y en particular de nuestros bancos, pues, que no tienen quizá una formación realmente estricta en la parte de matemáticas financieras o contabilidad. Algo que los oblige, los oblige, perdón, justamente a tener todo este background, ¿no? Entonces, para ellos tiene que ser bastante visual y bastante fácil de manipular algo que tú les des en ese sentido. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues, que justamente dentro del centro de investigación estamos realizando ya la, se tiene sobre la mesa esta parte de migrar ya esto a una interfaz visual, ¿no? Entonces, esos compadres que están operando en la parte de pedir, de comprar y solicitar dinero, pues, ya pueden operar en una pantalla muy amigable todo esto que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, pues, gracias por su atención, eso es todo, y bueno, sigue la parte de las preguntas. Aquí está mi contacto, ¿vale? Este es el correo del centro de investigación, y en particular la persona que nos ayuda con las alianzas y colaboraciones, pues, es María Monroy, también la tenemos por aquí. Y bueno, estamos a sus órdenes, y si hay alguna pregunta, con todo gusto, la respondemos. Eduardo, muchas gracias. Tenemos aquí un comentario que hizo Rodrigo López, que si podrías pasarle referencias del modelo NNAR. Sí, te comento un poquito, y de todos modos aquí tienes mi correo. Hay una persona que se llama Rob Hidman, es australiano, yo creo que aquí sí debe haber alguien que la conozca, es amante y fan de las series de tiempo. Yo creo que, pues, sí está en el top de referentes de la materia actualmente, en la parte de series de tiempo. Ha trabajado, pues, con todas estas partes de los autoregresivos, tiene un libro muy bueno. Ha trabajado con la parte de los espacios de estados, esta parte que les decía que ya hay un recetario incluso, la hizo él, y tiene muchas librerías, en la parte de R más que nada, y luego también en Python algunas, ¿no? Más actualmente. Entonces, se llama Rob Hidman, y sí, con todo gusto aquí podemos, por este canal, pues, tener ahí justamente un flujo de comunicación. La verdad es que es teoría muy buena, y, y que se puede manejar muy bien. ¿Vale? Ok, gracias. Aprovechando que tenemos aquí a María, este, quisiera ver, ¿qué tipo de alianzas podría haber de ustedes, con centros de investigación, universidades? ¿O a lo mejor tú nos puedes contestar? Muchas gracias. Sí, sí, les cuento. Jessica, muy buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Sí, pues, hay varias cosas que, que nos interesa a nosotros compartir con, con, con universidades, con centros de investigación, con empresas, con este foco analítico. Algunos de ellos son, pues, desde el espacio para aceptar becarios o internados en, en, en nuestro centro de investigación o en alguna otra área analítica de nuestra división. Inclusive también, si tuvieran como un, un periodo corto de tiempo, podremos organizar también veranos científicos. Y también, pues, justo nos interesa mucho toda esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, el participar en foros como, como el de ustedes para poder compartir lo que hace, eh, Coppel en términos de ciencia de datos, el, eh, inclusive, eh, también, pues, eh, fomentar como que esa investigación y si otros investigadores también como que se acercan y les llama la atención el, el poder buscar ahí algún tipo de, de colaboración directa, pues, también lo, lo, lo vemos muy viable. Eh, e incluso también tenemos un espacio que se llama expertos en ciencia de datos, donde buscamos también que nuestros colaboradores analíticos también se empapen un poquito de lo que hay afuera de, de, de Coppel, ¿no? no nada más lo que ellos están trabajando el día a día, entonces también abrimos espacios para que vayan y, y nos platiquen también como temas específicos de la ciencia de datos. ¡Excelente! Fernando, te agradecemos muchísimo, muy interesante todo lo que hacen ustedes, eh, pues, si nos quieren seguir acompañando posteriormente, les mandamos las, las digas, eh, y, pues, ya, ya están, ya están diciendo que excelentes pláticas hay en el chat. ¡Gracias! ¡Gracias!